¿Alguna vez te has preguntado qué esconde Shy Guy detrás de su máscara? Hasta el momento esto ha sido una gran incógnita y muchos se preguntan si se trata de su cara o realmente es una máscara. De hecho, en Super Mario Strikers, Shy Guy pierde este objeto al caer. E incluso en otros juegos podemos ver cómo tiene expresiones faciales, lo que nos hace pensar que realmente se trata de su cara. Por otro lado, en Mario Power Tennis, gracias a algunos mods, podemos ver que después de caer, Shy Guy pierde esta máscara y únicamente podemos ver una sombra detrás de ella. Por lo que esto podría significar que realmente se trata de su cara. No olvides darle like al video y suscribirte si te gustó. Hasta la próxima.